Secretaria, presidente, preguntarle, ¿cuál es el reporte que se tiene del secuestro de siete jóvenes en Zacatecas hace unos días? ¿Cuál es el reporte que se tiene? ¿Se ha tocado el tema en el Gabinete de Seguridad? Sí, se tocó el tema y se está haciendo la investigación. No se puede informar más, se está trabajando. En todos los casos se actúa y no hay nada que se quede sin ser investigado y hay atención especial. Presidente, y sobre… Hola amigos, bienvenidos y pues amigos, estamos muy tristes porque pues lo que pasó allá en Zacatecas, pero pues le damos la bienvenida a este canal y gracias por ponerle manita arriba a todos los videos y bienvenidos a todos los que hay que seguir adelante, hay que seguir con ese aspiracionismo. Amigos, que la fe no pare, pero a veces que se pone una triste. Y amigos, le damos la bienvenida a todos aquellos que sí dedican tiempo a las víctimas. Pues sí amigos, así es. Nada más para que vean cuánto le importan las víctimas de la violencia a este presidente que tenemos en México. A lo largo de la mañanera, que duró más de dos horas, la mayoría del tiempo se la dedicó a hablar puras sandeces, amigo, puras cosas que no convienen, puras cosas pero perversas. Y solo le dedicó menos de un minuto a los jóvenes desaparecidos en Zacatecas cuando le preguntaron. Pero así rapidito lo hizo a un lado, como si le estorban. Amigo, a este hombre le estorban las víctimas. Esta es la clase de presidente que tenemos en México, amigos. Esta es la clase de presidente que tenemos en México. Nada de sensible, nada de al lado de las víctimas. Parece que está al lado de los delincuentes. Ayer, amigos, asesinaron a más de 90 personas en México. Y dijo algo, este hombre que tenemos como presidente, no dijo nada. En el quinto año de su gobierno y la violencia por las nubes, amigo, la violencia no para. Solo se puede entender esto de dos maneras, amigos. ¿Hay complicidad de este loco de palacio con los delincuentes o es un inepto? Esa es, nada más hay de dos sopas. O es cómplice o no sirve para nada. Esas son las dos cosas que tenemos, amigos, con este presidente que tenemos. Cualquiera de las dos lo califica para ser destituido, destituido como presidente. No sé, no sé qué estarán pensando los ciudadanos, amigos, pero lo que a mí respecta y este canal, aquí votamos para que mañana mismo este hombre inservible sea destituido como presidente y cuanto antes mandarlo a su rancho por allá en Chiapas o en Palenque o en Tabasco, Campeche, por allá en el sur, donde esté su rancho, mandarlo para allá, amigos, sacarlo de palacio, pero cuanto antes, porque como presidente, pues no a una.